El claro ejemplo de las juniorcitas y lo que son zonas peladas. Adolfo Infante llama a Frida Sofía y Chiquis, juniors peladas. Después de haber dicho que no le daría más cabida en su programa a la primogénita de Alejandra Guzmán y Chiquis Rivera, el polémico comunicador vuelve a mencionarlas. Tras presentar una información en la que José Joel Sosa habla de su madrastra Sara Salazar y su hermana Sarita, Gustavo Adolfo Infante comentó que la menor de los descendientes del príncipe de la canción pudiera tener problemas al tratar a su progenitor. Sobre el estado de salud mental de esta muchacha, yo creo que sí está como medio loquita. Incluso hizo mención al testimonio de Pepe Magaña, quien le confirmó que en una ocasión vio cómo Sara Sosa trataba con la punta del pie a José José. Bueno, lo que nos dijo Pepe Magaña aquí, que insultaba a su papá, a ver tu pene. Entonces, Michel Rubalcapa aseveró que no habría otra explicación que el hecho de padecer problemas mentales para que haya sido capaz de inventar historias inverosímiles. Pues cómo te explicas que esa semana tuvo un comportamiento muy extraño, si es una conducta que deja mucho que desear. Por su parte, Addis Tuñón mencionó que tiene testimonios de los músicos del intérprete de 40 y 20 acerca de las actitudes que desde niña presentó, aseverando que en lo que pueda los compartirá con el público. Unas personas músicas del señor José José me dieron un testimonio de lo que hacía esta niña de niña. No, ahorita ya no es una niña. Fue allí cuando el polémico Gustavo Adolfo Infante intervino precisando que esas son las consecuencias de malcriar hijos. A los hijos hay que educarlos. Pues en el caso de Frida Sofía y Chiquis, no son más que juniors peladas. O sea, ve a Chiquis y ve a Frida Sofía. O sea, el claro ejemplo de las juniorcitas y lo que son son las peladas. De igual modo, aseveró que las jóvenes no han hecho nada en su vida, recalcando que solo se meten en problemas y así han manejado sus carreras. Frida Sofía puros problemas y la Chiquis también puros problemas. Posteriormente, Rubalcaba procedió a realizar una comparación de las cantantes con Michelle Salas, quien también ha sido primogénita de famosos, pero se ha mantenido al margen de las polémicas. Y rápidamente, ve el cambio a Michelle Salas, por ejemplo, que no la tuvo nada fácil, que Luis Miguel no le dio todo a manos llenas. Más, niña, que se ha estado abriendo camino en el mundo de las redes sociales y le va muy bien. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.